En la madrugada del sábado, Alberto Juan Esteves Bergné, de 52 años de edad, residente en el condominio Laguna Flats de San Juan, rompió todo lo que estaba a su paso dentro del cuartel municipal de Aguadilla, tras tener acceso al mismo a la fuerza. Causó unos daños con el machete, nos rompió ponchadores, los kits de primeros auxilios, y entonces con los extintores, pues rompió las puertas, arrancó todos los letreros que había. Y es que según narró el comisionado interino de la policía municipal de Aguadilla, el capitán David Ferrer, quien evaluó las cámaras de seguridad del lugar, el hombre de 52 años y natural de Aguadilla, había visitado al cuartel horas antes del incidente con una actitud violenta, pero yéndose del lugar, donde horas más tarde se personaron dos creyentes quienes le notificaron al agente municipal Marcos González Crespo, quien se encontraba en el área del retén, que Esteves Bergné había ocasionado daños con un machete a un vehículo marca Jeep estacionado frente al área del parterre. Es así que el hombre de quien se desconoce si padece de sus facultades mentales o estaba drogado, irrumpe en el cuartel nuevamente más violento y preguntando por el sargento Fantauci. Debo entender que el día anterior el sargento Fantauci recibimos una llamada del hospital El Buen Samaritano, donde una persona había causado unos daños a los brazos mecánicos de la entrada del hospital. El sargento se personó allí, pero no hubo interés de parte del hospital para continuar con la querella. El policía municipal González Crespo tomó acción notificando la situación por radiofrecuencia. Afortunadamente, el agente no sufrió daños físicos. No obstante, Alberto Esteves resultó con heridas en sus brazos tras romper los cristales de las puertas de salida del cuartel municipal y tratar de escapar. Sin embargo, este fue detenido por el sargento Joarri Rodríguez, adscrito a Fura de Aguadilla, tras escuchar la información de emergencia por radiofrecuencia, advirtiéndole que utilizaría su pistola Taser. Bajo una supina, se estaban extrayendo los videos de cuatro cámaras para ser entregados a la fiscalía como parte del expediente. Vemos, verdad, que son aproximadamente 7 mil dólares. Aproximadamente hay 7 mil dólares. Veo que ustedes han podido reparar algunas cosas ya. Sí, no, el mismo día, en horas de la mañana, pues, este, garantizando la seguridad del área de adentro, pues, se cambiaron dos de las puertas. Hay otras que todavía están rotas, pero, por lo menos, para el ingreso adentro de las oficinas, pues, ya se separaron. Hoy el hombre de 52 años de edad duerme tras las rejas, luego de que contra este pesaron a orden de arresto expedida el pasado 11 de julio por el juez José Morales del Tribunal de Aguadilla, mientras la fiscal Miriam Nieves levantó expediente junto al sargento Grajales del CIC de Aguadilla para la erradicación de cargos en los próximos días. La vista preliminar contra Alberto Esteves Bernet, quien posee expediente criminal por violencia de género, ley de armas y secuestro agravado para el año 2007, será el primero de agosto de este año.